Viendo todo el pase de batalla, conseguimos 48 espíritus eléctricos, en el cofre anterior no nos tocó nada. Empecemos con 116.000 de oro y 340.000 de puntos estelares. Uh, 78. Vamos a ver si conseguimos puntos estelares, que en el anterior no lo he intentado. Vale, nada. No vas a querer darme puntos estelares, ¿verdad? Ya te has portado muy bien con los espiritillos. Vamos a ver... No me das más que 62. Bueno. Conseguimos más de estos. Nadie me quiere intercambiar eso, así que... Bueno. 47 espiritillos más y vamos a ver si conseguimos... 130 puntos estelares. Efectivamente, conseguimos 130 puntos estelares. Nos subimos ahí. Gracias, Severson. A ver qué más nos toca por aquí. Vamos a ir a por el espíritu eléctrico. 38. Ahí está. 38 puntos estelares. Esto nada nos da un poquito más igual porque nada nos puede tocar nuevo. Ya tengo el resto al máximo. Y... Vale, bueno. 330 puntos estelares. José Ceballos, muchísimas gracias. Vamos a ver... Eh, nos han tocado ya ahí espiritillos. Pues vamos a por el gigante eléctrico. Gigante eléctrico. No hay posibilidad de gigante eléctrico. Bueno, se está portando bien hoy con los espiritillos, eh, eléctricos. Vamos a ver aquí. A ver... 48... 48... y 0. Eh... Tu, 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 tu. Muchas gracias el Pumas por ese host, amigo. Oh, me tiene que tocar ahí el... Solo dos, tío. Bueno. Voy a dejar eso porque hice un intercambio. Gracias por los hosts, amigos. Gracias. No me toca. Vamos a ver. 34. 34. Y 34... Puntos estelares. Vale. Vamos a ver que la están peinando. 49. 49. 49. Y 49 puntos estelares que nos llevamos. El aspecto de torre que me la chufla un poquito bastante. No me parece impresionante esta. A ver... 41. 41. Y... 41 puntos estelares que nos llevamos. Gracias por compartir el directo, amigo. Panqueque. Muchísimas gracias también, Nati, por ese like. A ver. Joder. 62. 62. 62. Y... 62 puntos estelares que nos tocan aquí. Bueno. Bueno, 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 bueno. 98. 98. 98. 98. Y 98 puntos estelares que nos llevamos aquí. Eh, nos han tocado ahí. Vale. Vamos a ver si nos tocan 130. 130 puntos estelares. No quieres darme puntos estelares porque me has dado los espíritus eléctricos, ¿verdad? Efectivamente. Supercell no te lo da todo. Tengo muchas maxeadas. Tengo muchas. Son tres años jugando. 180. 180. Más 130. Más 40. No, solo 440. A ver... A ver... 44. 44. Y... 44 puntos estelares. 3000 de orito más que nos llevamos. A ver. Eze. Vamos a por la epicarda. Vamos a por la epicarda. El gigante eléctrico. Y nos llevamos... 0 puntos estelares. Muy bien. Supercell. Gracias. 112. 112. Que me vendrían muy bien. Y... 112. Vamos a ver... Más espíritus eléctricos. Espectacular. Vamos a ver si me tocará el gigante. 100 puntitos. Pero no. Pero no. Y... Pero no. Claro que no. A ver. Vamos a ver un momento. Cuántas me quedan... Quita esto, hombre. Pesado. Cuántas me quedan de espíritus eléctricos. Porque del otro me quedan 200. Y de esto me quedarán unos 3000. No. Me quedarán 4000. 4000. Vale. Me quedarán 4000. Eh, eh, eh. Dios mío, Milu. ¿Cuántos cofres? Pues todos los del pase de batalla. Acabo de ver ahorita muchos jugadores de la EA... ¿Cuál? ¿Cuáles se han retirado? ¿Sawkin se ha retirado? Porque Sawkin estaba así un poco de capa caída, ¿no? 5. Nos ha dado 5. Bueno. Vale. Vale. Nos han dado las dos cartitas. Puntitos estelares. No quieres darme puntitos estelares. Vamos a ver las epicardas. ¿Me das 11 más? ¿11 más? ¡11! ¿Qué nos llevamos ahí? 140 nos quedan. Puntos estelares. Y puntos estelares. Efectivamente. Esto es un buen cofre, hombre. 63. 63. 63. 63. Y no me quieres dar 63 espíritus. Pero me dan 63. Puntitos estelares. Diego B. ¿Y en dónde jugaba Diego B? En México, ¿no? Es mexicano. ¡Eh! Bien. A ver si me das 55 también. 55. 55. 55. Y 55 mierdas para mí. Vamos a ver. Eh... 112 Teslas. Que se pueden convertir en espíritus eléctricos. No va a ser... No va a ser posible. 112. En la mañana vía Surgical. Surgical se retira. Se centrará en vídeos, supongo. Creo que le iba bastante bien en su canal de YouTube. A ver... A ver... Joder, macho. Vale. Me retiro. Me dormí. Son las 4 de la mañana. Pues dale duro, hombre. Lo importante es descansar. No ver mami. Si quieres ver uno a mí, yo encantado, ¿eh? No te lo voy a negar. Vamos a ver. ¿Me quieres dar... ¿Me quieres maxear la cuenta o no? Supercell. No me quiere maxear la cuenta Supercell. No me quiere. Ah, me he gastado 50.000 de oro. Bueno. Anotémoslo. Vamos a ver si me tocan aquí puntos estelares. Muy bien. De puntitos estelares. Muy bien. Y muy bien. Vale. Supercell quiere dinero. Efectivamente. Pero no va a tener el mío. A ver si me toca o no. Me toca 37 espiritillos eléctricos. No quiere darme... No quiere darme espiritillos eléctricos. Vamos a ver. Yo hago muchas más gracias, chicos. Por este like. Vamos a ver... Si me diese 10, sería coronarse. Que me de 10 es coronarme. Me das 10. No. Y me quedo sin mil puntos estelares. Qué mal. Espiritus eléctricos. Bien. Una de cal y una de arena me da, ¿eh? Esto. Bueno. Bastante bien el cofrecito. Ya estamos en el nivel 24 de 35, amigos. Ya no queda nada de nada. Vamos a ver si nos toca la picarda del gigante eléctrico. No, vas a tener suerte, ¿eh? Me parece a mí. Ay, qué mala suerte. Vamos a ver. Bien. Bien. Puntitos estelares y puntitos estelares. Y ya lo dejamos por aquí. Qué pena que no sea al revés, tío. Me podían dar los 82 y no los 30. Pero bueno, no me quejo que está. Bastante bien. Bastante bien. 61. 61. 61. Oh, mamá. 61 puntos estelares. Vale. Me ha dado todo puntos estelares de primera, ¿eh? Me he quedado flipando. A ver. A ver. Joder, macho. Ya me dio puntos estelares. ¿Cómo me va a dar? Puntos estelares. Puntitos estelares. Y más puntitos estelares. Claro que sí, hombre. 350 puntitos estelares. Bastante contentito. A ver. 62. Uh, me los da. Vamos a ver si me da un gigante eléctrico. ¿Me das un gigantito eléctrico, amigo? ¿Me das un gigante eléctrico? No, me da un barril. Me da un clon. Me da un lanzarrocas. Y me da un golencito que son 100 puntitos. Bueno. No nos quejemos que ya me ha dado del otro, ¿eh? 61. Vamos a por 61. ¿Me quiere dar 61? No. No me quiere dar 61. Parece que no. Parece que no. Parece que no. Y parece que no. Joder, macho. Tengo el codo. Bueno, bueno, bueno. A ver, me das 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. Y 44. No me quiere dar 44, espiritillos. Vamos a ver. Vamos a por el cofre épico. Me lo quiere dar... 9. Darme 9 sería brutal, ¿eh? Supercell. 9 sería brutal, Supercell. A ver... 9. 9 gigantes eléctricos. ¡No! Vete a la mierda, Supercell. Ay. 38, espiritillos eléctricos me puedes dar. Venga. Un teslita. No me quiere dar. No me quiere dar. No me quiere dar. No me lo quiere dar. No me lo quiere dar. Y aún encima me quita los puntos estelares. 4.000 de oro. Y no me ha tocado ninguna legendaria de sorpresa, ¿eh? Mira, ahí tenemos 11 espiritillos. Vamos a ver si me da gigantes. En un solo cofre me ha dado ambas cartas, ¿eh? En uno solo. En uno solo, Supercell. Háztelo ver. 69 de primeras. Muy bien. Vamos a ver si me da... ¡Fabio! Muchísimas gracias, amigo. Esto no lo tengo al máximo. Esto no lo tengo al máximo. No me quiere dar puntos estelares, amigos. No me quiere dar los puntos estelares. No me quiere dar los puntos estelares. Si me los dais. 79. Vale. No me lo quiere dar de primera, pero sí de segunda. Sáquese Supercell, que esta vez sí que me das 46. No me lo quiere dar. O sí. Me tocó fantasma. Pues a mí a ver qué me toca. Ya estamos llegando al final del trayecto. Epa. Más 4.000 de oro que sumamos aquí. Vale. 42 espiritillos. En verdad no sé por qué voy a ir primero a por los espiritillos. A por el espirit... No lo sé. Porque en verdad debería ir a por el otro. Porque es más fácil que te toque el espíritu en cofres de plata y tal, que son los a diario. Y vamos a ver, vale, ahí me tocó, ahí me tocó, vamos a ver puntos estelares, vamos a ver puntos estelares, esta no la tengo al máximo, ahí está, omitimos. Vamos a ver qué legendaria me viene bien, qué legendaria me gusta. Me vendría bien para subir al máximo dos sabuesos. Vamos a por dos sabuesos para subir el sabueso al máximo. Hemos conseguido más de 150.000 de oro, 156.000 aproximadamente, porque me he gastado 50.000 en subir el espíritu eléctrico. Así que en total hemos conseguido eso más el emoticono este y tal. Vamos a reclamar esto, a ver si me toca sabuesete o no me toca sabuesete. Me toca brujas, que no tengo al máximo, pero vamos a tratar de subir el sabueso al máximo. Vamos a ver, ahora ya veréis, me van a tocar todos que tengo al máximo. No te digo yo, toda la reta isla de cartas, vale, no. Y la última es... venga caballero que tengo al máximo, tío. No sé cuánto de oro me dio. Cago en la mar, que me tiene que tocar de último el... El megacaballero que tengo al máximo, tío. Minerito. Y chispitas que tengo al máximo. Qué mala suerte, tío. Ni sabuesos, ni una carta que no tenga al máximo. Qué rabia me acaba de dar. Qué fail, qué fail esto, eh. Qué fail. No puedo... Tengo 260.000. Debería guardarlo para subir los otros. A ver cuántos espíritus me faltan. Me faltan 4.700. Pero bueno, si queréis, chicos, mira, vamos a intercambiar aquí. Vamos a ver que me dé esto. Confirmamos. Me quedo... Me quedan unas 140 cartas para el gigante eléctrico. Potenciarlo al máximo. Y me quedan, pues ya veis, unas 2.700... Unas 3.700, sí. De espíritus eléctricos para subirme este espíritu eléctrico al máximo. Mientras tanto, pues hemos invertido ahí en intercambiar. Si alguien me quiere, vamos a pedir sabuesete. Y vamos a dar lo que quieran. Intercambiamos. Intercambiamos. Vamos a darle otro... Creo que quería mega caballero, ¿no? El otro. Ahí estamos. Se lo intercambiamos. A ver si me hace el change. Algunos de los participantes del clan. Que si queréis podéis meteros. Nosotros encantados. Que estamos 31 personas. Solo se... Se pide... 4.600. Y... Mi récord está en 5.900. No he llegado a más. Y vamos a despedirnos con una batallita. ¿Vale? A ver si la ganamos o la perdemos con este macito. A ver si tenemos buena suerte. Y podemos triunfar. Una princesita. Ahí está. De paseito. Vale, vamos a tirar un zap aquí. Vamos a tirar esto. Joder, macho. Justo lo tengo que tirar. Qué mala suerte, tío. ¿Sabéis qué os digo? Le voy a proteger al... Mini P.E.K.K.A. No, ¿por qué vas a por el Mini P.E.K.K.A., tío? No lo puedo entender. Uh, se lo cargó. Se lo cargó. Se lo cargó. Y esto va a burrear. Una vez. Muy buen zap, eh. El amigo. Vamos a tirarle el tronco. Tendrá el barril. No, lo que tiene es un... Un monta. Es que con el este golpeo bastante. No me interesa que golpee bastante. ¿Se matan entre ellos? Sí, se matan entre ellos. Bueno. Va a ser torre bastante tocadita. Por no decir torre tiradita. Ha gastado Mini P.E.K.K.A. Así que vamos a tirar esto así. El mago de hielo no ha golpeado mucho. Vamos a dejarle... ¡Ey! He tirado ahí tarde. Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.A. No ha gastado la esta, ¿no? ¿Con un tronquito se defiende esto? ¿No? No, me aporrea la torre, ¿eh? Me desespera la lanzafuegos en muchas ocasiones, ¿eh? Ha gastado mucho elixir ahí, pero nada, me defiende bien. ¿De qué vas, hombre? Que va Sakatsuki, como estas amigo Vale Pues nos llevamos ahí 28 Trofeitos mas Oye, pues mira Ya tenemos para subir el sabueso Mira, perfecto para terminar el vídeo Subimos el sabueso Al nivel máximo Y espero que el vídeo os haya gustado Que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendáis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos Espero que os lo prometen en el siguiente vídeo A vuestros enemigos